Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo primero es recopiar la información. Como mañana es el Día de la Mujer, vamos a hacer una app que habla de una mujer. La información está en Internet. Lo único que vamos a hacer es que tú le des un botoncito y muestres una página, otra página y otra página. Nada más, nada complicado. ¿Vale? Entonces hay que elegir una mujer. No me valen, y lo digo en el vídeo, lo voy a especificar porque el otro día dije mujeres y me empezaron a buscar mujeres que a ellos les gustaban. ¿Doy más pistas sobre qué tipo de mujeres? No, ¿no? No hace falta, ¿no? Entonces, no, tiene que ser una mujer que haya hecho algo bueno. Es que esas mujeres también hacen algo bueno, ya, ya, bueno. Pongo ejemplos. Hay una página que es Mujeres con Ciencia, que habla de mujeres científicas y como a mí me gusta, pues lo vamos a hacer de lo que a mí me gusta, para eso me he tirado yo 40 años contando profes, haciendo lo que a ellos les gustaba, ahora la gente tiene que hacer lo que a mí me gusta. ¿Te gustan las mujeres, profes? Sí, todas estas. Catherine Littlefield, la conventora de la desmotadora de algodón, una máquina que separa las fibras de algodón de sus semillas. Mira, algo hizo. Rita Milho, la rescatadora de babuinos que logró protegerles y demostrar que ellas también pueden elegir a su familia. ¿Sabes que es un babuino, no? Un mono. El babuino no es el que enseña... Sí, este es el que se pone así y hace así. ¿No lo habéis visto nunca? No, ¿en serio? Es este, ¿no? Sí, ve, mira. Sí, es buenísimo. Bueno, pues esta mujer protegía a los babuinos. Pues ahí tenéis para buscar. ¿Te conocéis alguna? Yo qué sé. ¿Alguna? Juana de Arco. Carlos. ¿A ti qué mujer te gusta? Me podéis poner Marie Curie. Pues venga, Marie Curie. Pero no me hagáis todo Marie Curie. Edi Lamar, que son las... Yo las tengo las dos. Pues te lo estoy enseñando. Esta mujer fue la que inventó el Wi-Fi. Inventó los principios científicos en los que se basa el Wi-Fi. ¿Vale? Es el inventor Wi-Fi. No, no tenía tecnología para hacer Wi-Fi. Pero el principio que sigue el Wi-Fi, sí. ¿Vale? Marie Curie, Edi Lamar, yo qué sé. Es que podéis buscar. Yo qué sé. Astronomas. Astronomas. Mira, Merce Correa. A mí hay una que me gusta, a ver si me acuerdo. Científica crea un exoesqueleto para niños. A ver si sale. Elena García Armada se llama. ¿Vale? Entonces ella ha creado un exoesqueleto para que niños que no pueden andar, puedan andar. ¿Vale? A ver, está en desarrollo. Pero ves, mira. ¿Ves? ¿Qué te parece? Eso es el principio del traje de Iron Man. Apaga los monitores y atendés. O sea, tu mirador, han puesto rojo y todo. Eso le da. Le pone tres o cuatro cosas más y ya eres Iron Man. Entonces estos son gente, yo lo digo, que hace algo útil. A mí me parece muy bien que va el vídeo de TikTok de uno metiéndose el boli por la nariz. A ver hasta dónde llego. El problema es que se lo mete tanto que le llega al cerebro y se hace daño. ¿Vale? Entonces para mí, a lo mejor vosotros no tenéis mi opinión, pero para mí esta mujer hace algo mejor que la gente que se mete en TikTok. Que hace cosas y que lo ve, ¿vale? Creo yo, a lo menos estoy equivocado. Si pensáis otra cosa, no más que tenéis que llegar a tratar y meter en TikTok. Y ve a gente maquillándose, cantando, reggaeton. Eso es súper útil. Con eso el mundo es mucho mejor. Si todo el mundo hiciera eso, no habría enfermedades, no habría que ir a todo el mundo haciendo TikTok cantando. Reggaeton, estaría mucho mejor. ¿Eh? El COVID se curó porque la gente hizo TikTok. Eso es así. Eso lo sabe todo el mundo. Una mujer, Juana de Arco. Tenéis que buscar. A mí me gusta Elena García Armada. Me gusta Marie Curie, súper famosa. Me gusta Edi Lamar, pero ya las tengo muy hartas. Todo el mundo explica a las mismas mujeres. Todo el mundo. Entonces, elegí la mujer. Yo voy a elegir a Margaret Hamilton. Todavía no sé por qué. Entonces, voy a poner la página de Wikipedia de Margaret Hamilton. ¿Vale? Luego voy a buscar un vídeo en YouTube. de Margaret Hamilton. Y le al final explico por qué. Este, por ejemplo. Lo dejo ahí apartado. Me voy a decir, profe, a mí me pasa lo mismo que a ti. Yo me voy a otro navegador y no me meto en ninguna cuenta. Y entonces, cojo el vídeo. Margaret Hamilton, YouTube. Este mismo. Lo dejo ahí apartado, el vídeo. ¿Vale? No lo voy a poner ni nada. Y luego me busco otra página que hable de Margaret Hamilton. Por ejemplo, en la página de Mujeres con Ciencia. Creo que habrá algo de ella. Más información. ¿Vale? También hay. Podéis o estas páginas apartar. Ya tengo la mujer. Tengo. Tengo. La Wikipedia. La Mujeres con Ciencia y el vídeo de YouTube que lo tengo por aquí. ¿Vale? Y ahora. Ahora viene lo guay. App Inventor. ¿Para qué sirve App Inventor? Para hacer aplicaciones para el móvil. No para descargar. Darío, mírame, por favor. Deja el ordenador ya para ganar monitor. ¿Para qué sirve? Para crear aplicaciones. No para descargar aplicaciones. No, para hacer aplicaciones. Mira, yo con la cuenta esta. Ayer hice una súper chula. Que tú le haces una foto a algo y te identifica lo que es. Bueno, todavía le he metido lince, lobos y tigre. Pero. Puedo identificar lo que yo quiera enseñándole. Pero bueno. Eso ya más adelante. Lo voy a poner en español. ¿Sí o no? Ya os digo que no vais a poder entrar con la cuenta del instituto. Tenéis que tener otra cuenta. Y voy a crear un proyecto nuevo. Le voy a llamar. La Márgara. ¿Por qué? Porque sí. La Márgara. Pantalla. Esto es la primera pantalla. La pantalla le voy a poner título. Márgara. Y luego le voy a poner en disposición horizontal centro. Porque si no las cosas se me pegan para allá. Mueve la pizarra, por favor. Thank you. Ahora. ¿Qué hago? Voy a poner un visor web. ¿Vale? Yo voy a decir. La pantalla ahora mismo. Tú vas a ver la aplicación y está en plan. Como por el largo, ¿no? Vamos a poner un visor web. Lo voy a rastrear y lo voy a dejar aquí. Y le voy a decir. Que. Se ajusta el contenido. Cuando tú haces una aplicación. Antiguamente todas las pantallas tenían 14 pulgadas. Y todos los programas eran iguales. Tú no tenías que adaptar nada. Pero ahora cuando tú haces la interfaz de Netflix. Tú necesitas que se vea en el móvil. Que se vea en la tablet. Que se vea en la tele. No va a coger. Hacerla para el móvil. Y luego en la tele se ve un cachito así en la pantalla. Y dices. Eso que porquería, ¿eh? Se tiene que. Las cosas se tienen que agrandar. Para adaptarse. Por eso lo consigo aquí dándole a. Apariencia. Alto. Ajustar al contenedor. Y ancho. Ajustar al contenedor. Y para empezar. Lo único que quiero es que salga la página de Wikipedia. ¿Vale? No me voy a liar mucho. ¿Todo el mundo sabe lo que es una URL? Nadie sabe lo que es una URL. ¿Alguien lo sabe o no? ¿Nadie? Esta cosa que hay aquí arriba. Esto. Es la dirección de internet de una página. Esa es la URL. ¿Vale? Entonces yo teniendo eso. Puedo entrar a la página. Sin que me haga falta Google ni nada. Yo escribo eso en un navegador y me sale. Entonces lo voy a copiar. Y lo voy a poner aquí. Lo voy a pegar. Copiar. Control C. Pegar. Control V. Y ya está. Vamos a hacer esto. Y si da tiempo ponemos los botones. Ahora vamos a hacer todos juntos. ¿Vale? Ah. Espérate. 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 ¡Profe! ¿Tú para qué quieres móvil? Para esto. Todo esto es de una apuesta que hice de un amigo que me dijo. Que me dijo. Es que la culpa de todo la tiene el móvil y que los niños no estudien. Y yo. Yo te aseguro que le voy a poner a los niños para que haga alguna tarea con el móvil y no la van a hacer. Y tienen que usar móvil. No, no. No, no. Si van a usar móvil seguro que lo hacen con el móvil y les gusta. Digo, no. Les gusta para perder tiempo. Pero no para trabajar. Pero no para trabajar. O sea, una cosa es usar una aplicación y otra hacer una aplicación. Conectar. Bueno, hay que instalarse una cosa en el móvil. Que os voy a poner un enlace ahora. Los voy a mandar correo. Entonces soy tercero de esos vetos. No, no. Bueno, os voy a mandar un correo con los enlaces. Y así lo tenéis en el correo. Se llama Meet IDOS Companion. Lo voy a poner aquí. No voy a explicar lo que es Meet. Si no sabéis lo que es el Meet, no tenéis perdón de Dios. Y entonces, cuando le doy a iCompanion, me genera un código QR que yo puedo escanear. Hago así. Pon. Y me instala la aplicación del tirón. Vamos, no me la instala. Me la prueba. Pero bueno. Tarda un poquito. Lo sube. Ya me sale ahí. Vale. Y puedo navegar. ¿Ok? Que no es gran cosa. Pero luego se le pueden poner botones. Se le pueden poner otras cosas. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Y esto es lo que quiero ver ahí en casa. Porque el móvil no lo podéis sacar. Entonces en casa tenéis que abrir esto. Abrir móvil. Darle a conectar. A iCompanion. Y darle. Os voy a mandar antes de nada el enlace. Antes de seguir. Gracias por ver el video.